Hoy en día, hermanos, muchas personas están reevaluando y repensando tantas tradiciones de la Iglesia de miles de años. Una de ellas es el poder casarse los presbíteros. O sea, que en la Iglesia Católica haya presbíteros que no vivan el celibato, sino que tengan su familia, puedan casarse, tener hijos, etc. Mirad, lo primero hay que partir de la base de que la Iglesia es buena. Me han preguntado qué pienso yo sobre que los curas se casen. Lo que yo piense o no piense, pues bueno, puede gustaros más o menos. Os voy a dar mi opinión de todas maneras, pero lo importante es lo que dice la Iglesia. Lo importante es lo que la Iglesia, como una madre, nos quiere dar porque nos ama, porque nos quiere. El punto de partida para responder esta pregunta es saber que la Iglesia, lo que nos da, lo que nos recomienda, que vivamos, es bueno. Como una madre siempre quiere lo bueno para su hijo. No es que la Iglesia nos quita algo permitido y quiere que seamos unos curas amargados, y quiere que seamos deprimidos o que vivamos mal, sino todo lo contrario. La Iglesia quiere que vivamos contentos y que vivamos mejor nuestro ministerio. Me refiero a los presbíteros. Por lo tanto, que un presbítero se pueda casar o no se pueda casar. Como ya se ha dicho y como ya me imagino que sabéis, esto no es un dogma de la Iglesia católica, sino que es una práctica que en un momento dado se hace obligatoria para ayuda a los ministros de la Iglesia. ¿Por qué se ve conveniente hacerlo? Pues por muchas situaciones, por muchas cosas, hermanos. Por cuestiones prácticas, sobre todo. Por cuestiones de misión, por cuestiones de, digamos, una libertad más grande para poder amar de otra manera a las personas. Porque no es verdad que la única manera de amar es el amor conyugal. Dios es amor. Y Dios ha querido mostrar su amor en el amor entre un hombre y una mujer, en el amor conyugal de una familia, y fruto de ese amor surgen los hijos. Pero no es la única manera de mostrar el amor de Dios. No es la única manera de amar. Hay otra manera de amar diferente. Como amamos los presbíteros. Desde el celibato, desde el servicio, sin estar casados. Por lo tanto, mi opinión con respecto a que se casen o no se casen los sacerdotes, los presbíteros, yo estoy de acuerdo en que no se casen los presbíteros. Al menos lo que he podido ver en mi experiencia, en estos seis años pasados de presbítero, creo que es muy importante vivir el celibato. Te da más libertad para la misión. Te da más libertad para poder amar mejor a las personas. Algunos dicen que entonces no podemos hablar de lo que es el matrimonio. Esto tampoco es verdad. Porque, ¿sabes quién escucha a una mujer que se siente frustrada en su matrimonio? ¿Sabes quién escucha a un hombre que no sabe qué hacer con su matrimonio? Allí, escuchando, siempre hay un presbítero. ¿A cuántos matrimonios pienso yo que he escuchado en estos seis años de presbítero? A muchísimos. Muchísimos. Con unos problemas muy diferentes el uno del otro, donde no se puede aplicar una norma o una ley la misma a todos. Sino que hay que llevar una pastoral personalizada. Pero, precisamente por eso, podemos hablar del matrimonio también. Porque podemos hablar del amor. Si un presbítero ama, puede hablar de lo que es el amor. El amor es igual, hermanos, en el matrimonio que en el celibato. Porque el amor es Dios. Porque el amor es servir. Porque el amor es comprender. Porque el amor es perdonar. Yo estoy de acuerdo con la práctica actual de la iglesia de que los presbíteros no se casen. Seguramente, en un futuro, hermanos, la iglesia reevalúe esto de nuevo. Y no es que se puedan casar los sacerdotes. Seguramente, se llegue a que muchas personas casadas, muchos hombres casados, que se demuestre que son fieles, que son buenos padres de familia, que son buenos esposos, podrán optar al ministerio presbiteral. Seguramente, más adelante, la iglesia esté preparada para esto. Y sería también algo bueno. Pero, de momento, por cuestiones prácticas, más que otra cosa, pienso que es muy importante que el presbítero no conforme una familia con esposa, con hijos, etc. ¿Por qué se está reevaluando en este momento? Por los pecados de los curas. Porque somos pecadores. Entonces, habrá algunos que tengan hijos. Seguramente, habrá algunos que tengan una mujer ahí escondida o no sé qué. Por nuestros pecados, no debemos reevaluar las cosas. No. Precisamente, todo lo contrario. Si vemos que es un mal para nosotros o para la iglesia, entonces sí lo debemos reevaluar. Pero no es un mal. Es algo bueno. Y es algo que tantos presbíteros vivimos, hermanos. Tantos presbíteros vivimos. Este celibato. Porque el Señor nos ayuda. Porque definitivamente no es algo humano. Es algo que viene del Espíritu Santo. Que nos ayuda. Que nos consuela. Que nos ayuda en el combate. Pero así como yo tengo que renunciar a las mujeres. Por amor a Jesucristo. Por amor a las personas. Por amor a la iglesia. Un casado también está llamado a renunciar. Por amor a su mujer. Renunciar a todas las demás. Y ser fiel. Por lo tanto, siempre hay una renuncia. También renunciamos a la paternidad. A ser padres biológicos de unos niños o de un niño. Y eso también a algunos nos puede doler más o menos. Pero también aceptamos una paternidad espiritual muy grande. Y muy gratificante. Por lo tanto, hermanos. Yo solamente quiero deciros. Que a mí me ha ayudado mucho el celibato. Que me ayuda mucho combatir. Que me ayuda mucho vivir. En esta experiencia del presbiterado. En este ministerio. Este sacramento. Con Cristo. Unido a Cristo profundamente. Porque el célibe se une más a Cristo. Lo dirá San Pablo. Pero no tiene que contentar a una mujer. No tiene que estar, etc. Igual que la mujer soltera. No tiene que contentar al esposo. Estar pendiente tanto del esposo. Sino que está pendiente de las cosas de Dios. Es sobre todo por esto también, hermanos. Para estar con el Señor. El cien por cien. Porque estando con el Señor. Estamos con todos. Porque si tú tienes a Cristo dentro. También los matrimonios. Si tenéis al Señor dentro. Podéis vivir vuestra fidelidad. Vuestro amor. De una manera más plena. Bueno, pues ánimos. Invito también a no juzgar a la iglesia. Simplemente dejarnos llevar. Porque la iglesia va viendo en cada momento. Lo que es más importante. Si se casaran los presbíteros. No sé si vinieran más vocaciones o no. Porque la falta de vocaciones no es. Sobre todo no es porque no se puedan casar los presbíteros. La falta de vocaciones es porque tantas personas no quieren amar. Igual que hay falta de vocación al matrimonio. Entonces, porque hay falta de vocación al matrimonio. Debemos de, digamos, de autorizar moralmente la unión libre. No, no, no. Quiere decir que hay gente que no está dispuesta a amar de esa manera. Ojalá el Espíritu Santo nos toque el corazón a todos para que nos lleve a amar de la mejor manera. A amar como Dios quiere que amemos. Dios siempre nos llama al lugar, al estado, casado, célibe, presbítero, al estado donde más vamos a amar. Porque cuanto más amemos, más feliz vamos a ser. Y Dios quiere que seamos, no muy felices, no. Lo más felices posibles. Lo más felices. Por eso nos llama al lugar donde más felices vamos a ser. Donde más vamos a amar. Que el Señor les bendiga.